Hey muy buenas a todos gente que tal estáis, soy Mr.Cro10 y estamos aquí de vuelta por el canal y nada, estamos después de un día después del 24 horas que hicimos ayer y bueno, he dormido unas 17 horas, casi me hago hasta otro 24 horas durmiendo pero bueno, eso ya no vamos a hablar de eso ¿Qué quería deciros hoy? Pues una sorpresita que hace tiempo que quería hacer y como han acabado todas las clases, como ha acabado todo, pues os voy a decir que este sábado, ¿vale? Sábado día estamos a 3, pues 4, 5, 6, 7 Sábado día 7 creo, si no me equivoco Habrá una quedada en Barcelona en el Parque de la Ciutadela, ¿vale? Tendréis por la descripción en qué, por qué zona está Más o menos está muy cerca de Arco de Triunfo, ¿vale? Es una zona que es muy fácil de llegar, ¿vale? Simplemente cogéis ahí un metro hasta Arco de Triunfo y está, nada, 5 minutos andando de Arco de Triunfo Así que nada, tendréis por la descripción toda la información Donde quedaremos, tal, estaremos justo en la fuente que es gigante O sea, veréis la fuente en cuanto lleguéis Y nada, simplemente eso, quiero que me digáis por los comentarios quién podrá estar, será a las 6 de la tarde la quedada, ¿vale? Será de 6 de la tarde hasta que, bueno, hasta que nos vayamos todos, ¿vale? Así que nada, a las 6 de la tarde, ¿vale? Parque de la Ciutadela, Barcelona, primera quedada del canal Así que os espero a todo el mundo, ¿vale? Soy de Barcelona Y, bueno, quiero que me pongáis por los comentarios quién vendría porque quiero hacer una sorpresita Y quiero que... O sea, quiero saber más o menos cuántos seréis, ¿vale? Porque, bueno, pues eso, quiero hacer una sorpresa Básicamente, ¿vale? Os voy a enseñar por aquí una cosilla, ¿vale? Un spoiler Pero me ha llegado un paquetito, pequeñito, ¿vale? De Hong Kong, ¿vale? De Hong Kong y diréis, coño, de Hong Kong Pero qué cojones es eso No lo venden en España, ¿vale? Y, 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 la sorpresita tiene que ver con el paquete Así que todo el mundo que venga Podrá saber lo que es Y, 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 más cositas Así que nada Os espero este sábado En la quedada del Parque de la Ciutadela Enfrente de la Fuente Y nos vemos Y nos vemos ahí en la quedada Así que nada, un saludito a todos Decidme quiénes venís Para saber más o menos la cantidad de personas Por los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Esta tarde tendréis un vídeo Muy, muy, muy importante Sobre el torneo de zombies Así que nada Un saludazo Y hasta la próxima Adiós